hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien ya hace un tiempo en el que los señores digamos de google dijeron que íbamos a poder usar juegos de android en pc hasta ahora lo usábamos con emuladores y acaban de lanzar aunque todavía es una beta el google play games que les voy a enseñar a cómo instalarlo porque me parece bastante interesante y así a poder usar cosas de nuestro smartphone android en el pc entonces vamos a ver cuál es el proceso los requisitos que se necesitan y de qué manera que es muy fácil ya van a ver pues vamos a poder usar algunos juegos evidentemente todavía está en proceso de beta pero ya hay bastantes cosas interesantes que podemos usar bien pues vamos a ver la instalación como siempre les dejaré los enlaces en la descripción del vídeo para que puedan acceder fácilmente a ello bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues vamos a acceder por internet y como ven aquí ya tenemos google play games beta y aquí ya me dice descubre y disfruta de juegos para móviles en pc con google play juegos beta para empezar descargarlo en un ordenador que cumplan los requisitos bien si vamos a requisitos del sistema pues como ven nos pide mínimo windows 10 la versión 2004 de windows 10 una unidad de estado sólido sea un disco duro sólido ssd con 10 gigas la tarjeta gráfica sería muy básica pues que puede ser una intel y una cpu con cuatro núcleos o sea que podría ser pues prácticamente un i3 podría ser un intel core 2 de cuatro núcleos o similar y luego 8 gigas cuenta administración en windows y la virtualización de hardware debe estar activada eso normalmente suele estar en el avión si no viene si no está activada de por sí pero vamos lo más normal es que sería bien entonces lo que puedo hacer bueno me da igual de aquí o de aquí bueno luego tiene otras secciones aquí me muestra y algunos juegos y tal preguntas frecuentes funciones si lo quieren leer pues ya me dice más control para subir usa el ratón y el teclado para sacar todo el partido bien vamos a descargar todo le decimos descargar beta y le damos a abrir archivo le decimos que sí y bueno como ven pues no hace maldad que lo hagan desde google chrome yo lo estoy haciendo desde otro navegador desde el edge o sea principio no vamos a tener ahí ningún problema como ven es una descarga es muy similar a cuando descargamos google chrome o similar y ahora en un momento pues lo vamos a tener bien ya me dice se ha completado la descarga y nos sale instalando no ocupa mucho o sea en cualquier ordenador puede usarlo porque no es no tiene mucha pega y lo que sigue es esa pega que tenemos que tener un disco duro ssd hombre es me imagino que es para que vaya más con un mejor rendimiento no lo he probado en un ordenador que no tenga eso entonces no le sabría decir si funcionaría realmente con un disco duro hdd bien entonces aquí ya nos sale ya tenemos bueno podemos minimizar esta pantalla si queremos damos la bienvenida a well play juegos bien pues ahí me sale elijo una cuenta ya la tendría puesta y ya dice comprueba que has descargado esta aplicación desde google nos avisa por si la hemos ha sido desde otro sitio y podría ser que no es el caso por algún problema pues como siempre de virus etc le damos iniciar sesión y ahora pues ya nos sale aquí ya me sale un perfil que es el que yo ya tengo que lo tenía en el móvil y le digo que todo correcto aceptar y finalizar entonces como ven lo que me hace es una especie de emulador que tendríamos aquí vamos a poner la bandera completa y donde vamos a poder buscar diferentes juegos que igual a algunos les suenan de bueno pues de haberlos usado en el móvil etcétera aquí por ejemplo tienes consulta a todos nuestros juegos pues aquí están en orden alfabético e irán añadiendo pues más menos juegos los habrán optimizado también para el tema de que funcionen mejor a nivel de pc etcétera bueno vamos a hacer vamos a hacer simplemente descargar uno para que vean que es bastante simple y no tiene mucha pega pues voy a coger este por ejemplo el majón que es un clásico de los juegos de mesa le he dado ahí a la flechita y ahí ahora va a empezar la descarga viene como ven ya está y si le doy al play pues ya me sale para jugar como si fuera un smartphone bueno aquí vengo le digo aceptar y jugar y la diferencia es que yo voy a usar mi ratón en vez de ser una pantalla táctil entonces pues que puedes jugando etcétera etcétera esto luego aquí tendríamos algunas opciones buenos tenemos inicio biblioteca donde están los que yo ya tengo instalados como ven y estos serían aquí suelen salir también algunos que yo ya tenía en mi cuenta y que he usado en el smartphone que son compatibles tenemos luego esta opción de todos los juegos que son todos los que nosotros tenemos y la opción de descargas que para ver si hay alguna descarga en curso este botón de aquí pues es el usuario desde donde podríamos editar el perfil ajustes lo que yo quiera cambiar para tenerlo incluso si hay algún juego que hemos comprado en el smartphone y digamos que se puede como se dice que es compatible con esta opción pues también nos podríamos podríamos usarlo aquí sin ningún tipo de problema esto es como les he dicho que pone de tu biblioteca son los que he usado en el smartphone entonces con el tiempo pues la aplicación la irán adaptando un poco más e irán poniendo pues más juegos para que nosotros podamos ir añadiendo y con la ventaja pues como les he dicho de usar el ratón usar una pantalla grande y usar evidentemente un ordenador de una manera pues más con mejores opciones voy a poner uno más para que vean una cosa que no les explicado para descargar este por ejemplo bien pues ya está le daría otra vez al play y como ven aquí ya me va a salir otra vez ya la la opción para jugar bueno algo esto pasará siempre que necesitemos dar algún permiso entonces lo daríamos y como ven este en concreto este me sale está optimizado para pantalla completa porque era en vertical eso es lo que les quería decir entonces básicamente lo en los que puedan ir a para los que puedan ir a pantalla completa a ver qué pase esto para entonces ahí estaría y como ven lo que les decía a los que puedan ir a pantalla completa pues no van a tener problema porque nos los pondría pantalla completa están optimizados no tendríamos en principio mayor problema y entonces pues ya sólo les quedaría ir probando a ver cuáles son mejores peores etcétera y bueno luego entrando en cada uno podemos saber a un poco más de cada juego y nos dirían un poco pues las valoraciones de los usuarios bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil e interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por bm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de seven historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales y una vez por semana tenemos el canal de podcast desordenado que es un canal más que nada para escuchar donde pueden escuchar bueno un poco diversos temas temas de misterio temas de cultura temas de y historia de cine pero para un modo de poder escucharlo sin tener digamos que mirar a la pantalla con un índice y bastante bien organizado y para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo